Oye Ale Morita, 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 morita ¿Por qué me giraste tanto? Oye, oye, energético ¿Sabes qué me tomé anoche? ¿Qué te tomas anoche? Fríjoles con leche y yogur Ay, qué asco, qué asco, qué asco Aparte de energético, yo creo que también otra cosa Así popó tremendo Eso, yo creo que eso es lo que me tiene energético, ¿sabes? Cálmate, cálmate, escúchame Venimos aquí a investigar nuevos pueblos Y nuevas zonas Y tenemos que ir Tenemos, de hecho, de hecho Rompe este árbol aquí Yo tengo madera suficiente Morita, yo llego a hacer fuerza y no la cuento Inténtalo, me alejo de ti Inténtalo, inténtalo, inténtalo Ya, ya, basta, 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 basta ¡Basta! Qué asco, qué asco, qué asco Ya, no seas cochino Morita, creo que Siento un olor feito encima mío No seas cochino, no seas cochino Ven, vente Vamos, escúchame Vamos a intentar hacer una mini casita aquí ¿Qué te parece? Para... Pero si todavía está muy temprano Y luego se hace de noche Y viene que ahora Y no termina matando Te das cuenta que después Pueden pasar muchas cosas ¿Qué te parece? Yo creo más en Siren Head Oye, por cierto, mira para allá Mira para allá Mira para allá Mira para allá No meta de likes ¿Cuántos likes para el próximo video? 600.000 likes Ala, estás filpado ¿Te imaginas algún día decir eso y que sea realidad? Pues hay algunos videos en donde han llegado como más de... Creo que 200.000 Creo que en el video donde anunció que Raptor es mi hermano Pero... ¿En serio? Sí, ahí tiene mucho ¿Pero cuántos metas de likes para ahora? ¿Cuántos metas de likes? 200.000 Hola, tampoco tan chiquito que tú, ¿qué crees? Hola, ¿cómo que chiquito? ¿Me has dicho chiquito? ¿Quieres problema? Dime otra meta de likes Dime otra meta de likes 1500.000 1500 likes para más videos como estos Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse Y en la descripción están los canales de mis amigos Y también mis canales secundarios Donde ahí va a subir los videos de Spartor, etc, etc, etc ¿Qué? Bueno Morita, tengo que decirte una cosa, la verdad Una cosa mariposa Vuelo feito y tengo que ir al interno de la cola No seas asquilo Tengo que ir al interno de la cola, morita Bueno, ya, mira, tú ve para allá Límpiate allí mientras yo hago mi casita Y así va Pero ten cuidado No te vayas a perder Ten cuidado No, morita, voy a estar cerca limpiándome la cola Ok, yo voy a hacer ¿Me la limpias? No seas asqueroso Voy a hacer aquí la casa Voy a hacer una casa chiquita Miren, chicos, para que venga ahorita Ale Vamos a hacer una casa aquí chiquita, chiquita En donde podamos pasar la noche Porque yo sé que todavía es temprano Pero imagínense, imagínense Que termina haciéndose de noche Y pum, no tenemos la casa No, lo que podría pasar Van a ser cosas extremadamente horribles Pero vamos a poner una mesita aquí Porque vamos a hacer así la puertita Miren Ay, ay, no pude poner la puertita ahí Ahí tenemos la puertita Perfecto Y ahora esto de aquí Hacemos, seguimos haciendo la casa Para aquí Ay Ay, creo que tuve un problema allí con Con el Con las dimensiones de la casa Ahora sí Ahí está Perdón Problemas Problemas de arquitecta profesional En esta casa no va a tener Ni siquiera ventanas Ahí está Oye, por cierto Se está demorando mucho Ale Y al final me voy a terminar Haciendo la casa yo solita Y él no está A ver, vamos a terminar este piso Y vamos a ir a buscarlo Porque algo me dice que El tonto, no sé Algo le pasó Algo le pasó A ver, dejamos ahí la casa inconclusa Ale 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 Ale, no estabas por aquí Ale Ale Chicos Y Ale Ay, no Le dije que no se alejaran tanto Porque este ¿Qué es eso? Un fantasma Un fantasma Un fantasma Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué es esto, qué es esto Niña Qué es esto, qué es esto, qué es esto Alíjense de mí, alíjense de mí Terminó la casa, terminó la casa Niña, vale Chapter No, no, no Trámame la casa, termina la casa Pero por qué corren, niña ¿Qué hacen aquí? Niña Hola ¿Qué es esto? ¿Qué hacen fantasmas aquí? Porque corren Porque tengo fantasmas aquí Pero no corren niña ¡Ay! ¡Me caí! No, pero no, corra Te vas a lastimar, niñita Pero, pero son Pero no, 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 no ¿Quieres tener acá cerca? Mira, nosotros en la vida pasada Fuimos buenas personas Ahora somos buenos fantasmas Y ahora también Sí, exactamente ¿Pero qué quieren de mí? ¿Por qué me están siguiendo tanto? ¿Qué pasa? Queremos ayudarte, porque te vimos solita Y vimos que estaba gritando un hombre Ale, si no estoy mal No estoy solita, estoy con mi mejor amigo Ale Y se perdió ¿Y dónde está? No lo han visto, se perdió No, pero un tema Desde que te vimos por acá llegar El bosque huele muy feo, ¿sabes? Como a popó Es que mi amigo se hizo popó Amor, no seas gracera Se fue a limpiar Y ahí fue donde se perdió ¿Se fue a limpiar? ¿En serio? Sí Nosotros vimos un omnitorrinco por allá Que estaba muy mal del estómago, ¿sabes? Pero no sabes a dónde se fue No Nosotros lo perdimos de vista Ay, él es mi amigo Y está chiquito Y te... Escúchenme Mira ¿Qué pasó? No te preocupes Te podemos ayudar Es lo único que queremos ¿Qué tal si te adoptamos Durante este rato? ¿Qué te parece? ¿Puedo tener por primera vez Papás adoptivos fantasmas? Sí, sí Mira, cariño Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Arriba Arriba Ahí atrás ¿Cómo somos? Vente, vente, vente Aquí están Sí, bésame ¿Qué te parece si la convertimos en... Ay, no, qué asco ¿Qué te parece si la convertimos en fantasma? ¿Tú crees? No será muy temprano para eso, amor Ah, bueno, eso sí Bueno, vamos Hola, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? No los escuché Estaba siendo mi tecito ¿Quieres convertirte en fantasma, niña? Oye, eh... ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? No le hagas caso De repente se le va la pinza Pero es por la gente ¿Qué hizo? ¿Por qué se reía? ¿Por qué te reías, mamá adoptiva? Ay, se reía muy feo Mamá adoptiva, papá adoptiva La estás asustando Tranquila Ay, perdón, cariño Perdón Eh... Miren, antes de adoptarme Y todo eso Está bien Me gustaría saber primero ¿Cómo es ser fantasma? De hecho ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir? ¿Viven en este bosque? ¿Se ocultan en este bosque? Así es ¿Y cuánto tiempo llevan de casados? Uy Eh... Como mil años fantasmales Ah... Y los de vida aparte Que es... Sí Sí Es mucho tiempo, lamentablemente A ver Ya casi no lo aguanto Pero bueno Es que tantos años Sí, yo tampoco Increíble Chicos, díganmelo en los comentarios Si les gusta Mis nuevos papás adoptivos Fantasmas Oigan Por cierto Ahora que recuerdo ¿Qué? Yo, man ¿Qué? ¿Por qué te sigues riendo? ¿Qué te pasa? Es que... Es que la naturaleza es muy linda ¿Sabes? Tiene matas muy bonitas ¿Matas? ¿Cómo así? Ah, bueno, plantas Matas Ah, plantas No entiendo Pero... Eh... Miren, ahora que me acabo de acordar Ya sé Lo estoy diciendo Ya que estamos aquí Y ustedes van a ser mis papás adoptivos ¿Me ayudan, por favor A encontrar a mi amigo? Para presentárselos Porque puede... Yo puedo buscarlo Por un lado Claro que sí Para que acercas ¿Sí? Ok Sí Si le dejas ir Para que vaya a buscar a mi amigo ¿Cómo le sacas a mi papá o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero permiso? ¿Cómo? A ver, mira El plan es el siguiente Para encontrar a nuestro amigo Para encontrar a tu amigo Eh... Ella se va a ir a buscar a tu amigo Por aquel lado Y tú y yo Nos quedamos juntos Para que no te pase nada Y no te nos vayas a perder Nos vamos para allá, por ejemplo Por favor, cuídala muy bien Es que está muy chiquita Y no quiero que tampoco se pierda Eh... Tú no te pierdas, por favor Bueno Muah, 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 muah Sí, por favor ¿De qué te ríes, niña? Es algo que vas a entender con el tiempo Pero es que serán besos muy... Muy chistosos Es como te acercas y dices Muah, 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 muah Así Vamos, 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 vamos a... Vamos a buscarlo Mira, la última vez que yo vi Yo vi a mi amigo Estaba por aquí Porque aquí era donde se estaba cambiando Toda la sociedad Cochinaquero Oye, pero tan... Pero no veas tan rápido Que te pierdes A ver Ok, aquí se estaba cambiando Sí, allí estaba ¿Y dónde creo que podría ir? No sé, pero... ¿Hueles eso? A ver Tenemos que guiarnos por el olor Podríamos seguir el rastro de suciedad de él Ajá ¿Hueles eso tú? No, en serio Porque yo no huelo desde que soy fantasma ¿Hueles eso? Yo así Oye ¿Por qué estás llorando? Ale, ya Ale Te perdí Porque como... ¿Cómo? ¿Qué eres el niño? ¿Cómo te acabas de perder literalmente al lado de la casa? ¿Cómo? Ay, estoy en la casa ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sigo esa construcción Pero no pensé que era una casa, Moreta Yo llegué aquí Yo pensé que era alguien Yo te dije Yo te dije Antes de que te fueses aquí Y te perdieses Que iba a construir O sea Pero Moreta No sabía que esa era tu casa Que ya la habías construido Yo me sentía llorar acá ¿Eres tonto? ¿Por qué? Porque Moreta Sí, lo es Digo, eres tonto ¿Pero quién eres tú? ¿Por qué? Ah, le presento a mi papá adoptivo fantasma por hoy ¿Cómo? Encontré a los fantasmas Él es el señor fantasma Y la señora fantasma se fue a buscar De hecho, tendríamos que ir a buscar a la señora fantasma Para decirle que ya te encontramos Buen punto Pero Moreta ¿Qué pasó? Me siento muy mal ¿Qué pasó? No Eres un tonto Yo te dije que te esperes allí O que no te pierdas Y literal Seguro te diste una vuelta a la manzana Y llegaste otra vez donde estábamos O sea, al final no te perdiste Estaba limpiando Y yo me quité toda la ropa ¿Qué dijiste? Que yo me estaba quitando Sí, yo me quité la ropa Para limpiarme la cola Y yo he visto bichos blancos como él ¡Ah, te asustaste! ¡Ah, te asustaste! Pues no eran malos Eran mis papás adoptivos fantasmas ¿En serio? Así es Somos buena gente Somos buena gente Míralos De hecho Gracias, Moreta Métete Mira, mira, mira Métete Ahí está Vamos Para que no te pierdas más ¡Uy! Para que no te pierdas más Ahí está Ah, gracias, Moreta No me parece Oye, hija No me parece que tu amigo sea muy listo Si se sigue perdiendo Si se sigue perdiendo Va a terminar más rápido Como yo y mi esposo Oye, de hecho Deberíamos ir a buscar A mi mamá adoptiva Y presentárselo a Ale ¡Ah, cierto! Sí, sí, sí Se fue por allá, ¿verdad? Bueno No la podemos dejar perdida Hija Hija, ven para acá Vamos, vamos juntos No, no, no Espera Podemos explorar la posibilidad De que ahora la familia Seamos solo tú, yo Y tu amigo si quiere Oye, pero esto es temporal Me hartaba Me hartaba mi esposa No la podemos dejar perdida ¡No! Ale, vamos por su esposa No, a ver Te voy a escuchar, papá No, no, no Te voy a escuchar No, no, no le digas Mamá, no te digo Papá Tama ¿Dónde estás? No, no le digas No le digas